Y el milindri a mi me llama Coca-Cola presenta Melendi Una sola noche Un solo concierto Y sus mejores seguidores juntos Melendi Nos presenta 20 años sin noticias Su nueva gira Un reencuentro con los milindris de aquellos tiempos Y las nuevas generaciones Una auténtica explosión de emociones Única presentación En Ecuador, Quito Viernes 15 de marzo 19 horas 30 Coliseo Rumiñahui Compra ya tus entradas en Ticketshow.com.es Río Centro, Bolgarden, Paso San Francisco Y en el recreo Con tarjetas ProduBanco 10 meses sin intereses Auspicia en Bícaro Resto Grill Aseguradora del Sur Vértigo Rupta Y Suiz Hotel Quito Melendi 20 años sin noticias Te lo trae Top Show Vértigo Rupto Vértigo Rupto Vértigo Rupto